Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sin duda el FC Barcelona está pasando por uno de los momentos más críticos de su larga historia. Una directiva en horas muy bajas, un entrenador que no sabe si va a seguir o no la temporada que viene, una plantilla envejecida, Messi con un pie dentro del club y otro fuera, dos títulos ya perdidos y la Champions está por verse. Pero no todos son malas noticias en Can Barça. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante asegura que Bartomeu ya tiene preparado el gran golpe para este año 2020 y son dos fichajazos históricos para el próximo mes de agosto. Dos estrellas mundiales. Se trata de Neymar Jr. y Lautaro Martínez. La misma fuente revela la operación de los dos cracks. Neymar Jr. va a fichar por el Barcelona a cambio de Ousmane Dembélé más una cifra que rondaría 80 o 90 millones de euros. Y Lautaro Martínez ficharía también por el Barça en agosto a cambio de Junior Firpo más 60 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pusad un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.